¿Es de nueva formación? Bueno, ya estuvo accederado hace dos años. Los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho. Pues vamos a ver si es suerte, porque tengo que meter al equipo del sistema y a partir de las dos, que se acaba el plazo, y a las dos, el ordenador... Y ahora me lo cogerá. Pues meta lo que falta, ¡corra! ¿Qué más necesita? Los... Los... Ah... Mi... Dos. Amigos, córme con G, ¿verdad? Por favor, dese prisa, a ver si nos vamos a quedar fuera. Pues vamos a repasar todo antes de validar... ¡Vele ya! ¿Lo ha cogido? Escrito positivamente en la modalidad de atletismo. ¿Cómo que atletismo? Atletismo. Pero si somos un equipo de baloncesto. ¿Qué va? Ya no. ¡Anda la vaga! ¡Muy bien! ¡Y eso es! A mí esto me parece un peligro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Encablonarse. Querer ganar siempre. Desconfiar. ¡Oh, ya! ¡Si quiero! ¡Muy bien! ¡Gracias!